¡Hola, hola, mis hermosas mariposas! ¡Hola amigos! ¿Cómo están mis hermosas mariposas? ¡Hola amigos! En este día, Tessy y yo les vamos a enseñar las compras que hicimos, pero primero los invito a que vean todo el video. Ve que a ella le fascina, le basqué. Aquí les voy a enseñar este que tenía tiempo de andarlo buscando. Y dice, Tesspo, agradecido, pero yo lo quiero por los girasoles, por los girasoles, por eso lo compré. Así es que, está hermoso. Y aquí encontré otro. Es un juego de tres, pero yo no me gustó el otro. Entonces solamente compré dos. No lo encuentro, amigos. ¿Cómo lo doblan un jugo? Aquí está. Este me encanta, yo sé que a ustedes les va a encantar. Este dice, Home, es casa. La Tessy anda roñendo las flores. Y dice, Home, es hogar. Y me encantó por la calabaza. Esto de aquí yo se lo voy a quitar. No me gusta. No me gusta este. Me gusta cómo se ve la calabacita. Y es un juego de tres, pero el otro era... Ah, tenía hojas como estas de aquí. Como estas, las que están atrás. Tenía hojas. Y creo que decía, me decido. Bless. Entonces, pero no decidí comprarlo. Y también, les voy a enseñar así de todo lo que compré. No lo tengo en categoría de que si es de Halloween o si es de otoño. Así es que, ahí me disculpan, amigas. Compré estos dos listones. Este es un moradito. Y este es un anaranjado. Yo no quería comprar el moradito porque no tenía nada. Pero me encontré esta belleza. Y, pues, tiene moradito. Y yo dije, pues, voy a comprar el listón morado para que le compiten. Ahí está. Son la naricita. La naricita del gato. Es Silly. Acuérdense que yo tengo la... La vejita tiene la Silly, la gatita. Entonces, compré este frío de calabacitas. Y con la Silly ahí arriba. Y me encantó. Está bien bonita. No compré muchos, muchos letreros para Halloween porque no voy a decorar mucho. Pero se me hizo bonita. Se me hizo bonita. Y esta que dice Beware. Como advertido. Y me gustó. Me gustó porque tiene letras bien bonitas. Ahí atrás. Y eso es todo lo que... Yo creo que eso es todo. A ver. No, hay otra cosita que te déjalo. Este... Aquí está. Está bien bonito, amigas. Miren, miren, amigos. Es un fantasmita. Y me encantó porque aquí en mi canal, ustedes saben que yo tengo muchos fantasmitas siempre. Entonces, el mes de octubre estaré poniendo este fantasmita que dice... Para asustarlos porque hay muchos fantasmitas ahí en el canal que ven mi video y no me comentan. No me dejan deditos arriba. Entonces, yo les digo fantasmitas porque están ahí pero no están ahí. Entonces, este fantasmita estará siempre saludándonos en todo el mes de octubre. Y también encontramos estas telitas. Miren, este es de dulcecitos. La abejita va a ser... Ay, no la puedo abrir. Bueno, ustedes los ven. Son dulces, dulcecitos. Entonces, va a ser máscaras para octubre. Y también encontramos esta que tiene gatitos. Y me encantó porque es la Silly. Y compramos como dos de cada color. Pero no es nada más. Les voy a enseñar uno de cada uno. Y compramos esta... Tengo como tres cositas que compramos. Oh, ahí están las calabazas. ¿Me las puedes pasar? Este... Bueno, la voy a poner al final. Al final se las enseño porque es de otra tienda. Ahí, mira. Esta está linda. Esta es de la tienda del dólar. Las consiguió la abejita. Espero si la pueden ver. Está bien bonita, bien novedosa. Es el primer año que las traen. Y esta también. Viene en color negro. Esta viene en color negro. En rojo. Ah, la consiguió en plateado. Y... Y esta plateada. Él está en rosa. Y en naranja. Ah, también la traí... Las trajeron todos, todos... Estas y estas. También las tienen en celeste. Pero a la viejita no le gustó. Y la trajeron a la roja de este. No se veía bien el diseño. Eso no la consiguió. Y la plateada de este no lo compró. Ah, y la negra en este tampoco la compró. Este, nada más se compró los diseños y los colores que a ella le gustaron. Entonces... Entonces... Aquí vamos a poner aquí las... Las colores. Ah, también conseguí estas arañitas, amigas. Para ponerlas en una corona. Voy a hacer una corona para la puerta. Y usé estas arañas. Ya digo, conseguí estas arañas. Ah, y también compré que le hace juego a los otros letreritos que había comprado. Ah, aquí. Es este. Es un trío de letreritos. Aquí están las girasoles. Son girasoles. Y aquí están las calabazas. Entonces aquí dice hogar. Y aquí dice dulce. Entonces estas las voy a usar juntas. Y acá también dice hogar. Pero la estaré usando en otro lugar. Porque no tiene calabacita. Entonces me va a hacer juego con otro letrerito. Así es que lo voy a usar con otro juego. Me encontré estas piedritas anaranjadas. Y creo que van a estar perfectas para ahorita otoño. Y les había enseñado un juego de esferitas para el árbol de Halloween. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos conseguido de naranja. Y me traje este. Porque conseguí el listón y la otra cosita de naranja. De morado. Entonces este también le va a hacer juego al arbolito. Y también pues para rellenarlo. Porque ya saben que los arbolitos de la tienda del dólar son muy sencillos. Entonces este va a ser perfecto. Y con el arreglo que hicimos en la semana pasada. Ajá, ajá, ajá. En la semana pasada. Casi se terminó este color. Entonces me traje otro. Y también estuve usando mucho estos dos colorcitos. Y me traje, lo bueno que me lo conseguí. De estos eran los dos últimos. Y uno que estaba abierto y maltratado. Solo no lo quise. De este había tres. Pero la verdad no quise comprar. Porque a lo mejor no voy a usarlo mucho. Entonces yo dije, no. No, no lo voy a conseguir. Y después me dije yo, ay, si me lo hubiera traído. Pero dije, no, no. Así estamos bien. Y también me conseguí un fantasmita. Otro fantasmita, amigas. Mírenlo. Está bien lindo y tiene sonido. Pero se me hace que no lo vamos a aprender. Porque como ustedes saben que yo grabo de noche. Entonces todo el mundo está dormido. Todo el mundo está dormido. Entonces no lo voy a aprender. Es rara la vez que grabe de día. Bueno, cuando grabo de día es cuando estoy haciendo una manualidad. Por la luz, ¿verdad? Porque hay diferente luz. Pero en la noche me gusta grabar así cuando estoy haciendo, compartiendo mis compras, ¿verdad? Entonces, por eso no voy a aprender la luz. Porque también dice, buh. Y me conseguí otra fantasmita. Porque saben que yo tengo muchas fantasmitas en mi canal. Así es que miren esta belleza. Porque hay muchas fantasmitas bien bellas en mi canal. Ahí está. Bien bello. Este es jabón para las manos. Pero no lo he usado. Entonces no sé la verdad si funciona o no funciona. Huele bonito. Huele bonito. Así es que a lo mejor para la próxima semana. Ahí les voy a estar comentando si funciona. Si fue una buena compra o no fue una buena compra. Yo lo compré para esto. Después, pues para el otro año, le puedo quitar esto. Y solamente ponerle algún sombrerito o algo y lo uso para la decoración. Es por eso que lo compré. Y tengo que, dice que es jabón para las manos. Así es que este se va a ir para el baño de la abejita. Ahí va a estar. En el baño de la abejita. Pues la verdad no sé qué es lo que va a poner ella. O sea, yo pienso que lo voy a poner ahí. Pero si lo ven en otro lugar, es que la abejita puso otras cosas. Ahí en el baño. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa encontré por aquí? Ay, amigas, encontré algo bien feo, pero lo compré. Lo compré porque yo sé que mi hijo lo va a poner en algún lugar del cuarto. No de su cuarto, de un lugar aquí. Y lo vamos a poner solamente ese día. Y eso estaba. Están feos, amigas. Es un jueguito de tres huesitos, de tres calaveras. Y este dice, no escucho nada. Y son tres. Y este dice, no puedo hablar. No puedo decir nada. Y el otro dice, no quiero ver. No quiero ver nada. Y los tres están sentados en diferente. Aquí está sentado con sus piernas. cruzadas. Este está por un lado así bien sexy. Y este está nada más relajado. Relajado. Es un juego de tres. Y yo sé que la abejita y mi hijo van a decorar con esos animalitos. Este, yo tengo una manualidad con dos esqueletos. Este, pero será hasta Halloween que los pondré. No lo voy a ver todo el mes, la verdad. Este, ¿qué más conseguí? Conseguí una calabacita, amigas, que creo que es un set de dos. Y ya las había visto y no las compré porque quise comprarme otras calabacitas que fueron las nuevas. Porque esta es del año pasado, pero el año pasado tampoco la encontré. Y esas calabacitas eran los juegos de dos calabacitas que venían a una alta y una bajita. Y venía en blanco, en verde y en naranja. So, como compré esos tres, esos tres juegos. Y eran un total de seis. Entonces, pues, decidí no comprar esta. Pero en esta última vez que fui, que ya no voy a ir a comprar nada de esto, porque ya, ya la verdad, ya tengo suficiente. Pues me compré la que yo quería. Porque tiene una, una, este, girasol. Ahí está. Y este, y, y, ah, ¿qué más? ¿Qué más conseguí? Hay dos o tres cosas más, hay tres cosas más. Ah, aquí hay algo más que se quiebra. Oh, esto también es nuevo, también es nuevo, también lo quise comprar. Este también hace ruido. No lo voy a prender porque también hace ruido, ruidoso. Este, ah, es de cerámica. Está, está, está bonito. Y es otro fantasmita, miren. Porque hay, este, muchos fantasmitas. Entonces, este, pues, está bien bonito. Es de cerámica y es, está grande. Está grande el fantasmita. Entonces, este, ah. Me compré este fantasmita. Es esta cerámica. Y, ¿qué más? Este, como ya se habrán dado cuenta del tema. El tema, el tema, el diseño, la decoración mía será de fantasmitas. Este, y ese va a ser por ustedes. Este, y me encontré los foxes que la otra, la semana pasada, o antepasada, lo compré. Pero, ah, se me perdió entre las cosas. Y hoy lo encontré. Y yo dije, ay, tengo que enseñárselos. Que lo compré. Ahí lo tengo. Y, ah, compré. Ah, la abejita compró esta. No sé, creo que la va a poner en el árbol. O, también, el año pasado la estuvo poniendo en el espejo de su baño. Y, no sé dónde lo va a poner. Es como tela de araña. Y tiene unas arañas ahí. Eso, la abejita se encarga de eso porque ella lo pone y ella lo tiene que quitar. Así de simple y así de sencillo. Este, ella lo pone, ella lo quita. Y deja guardarse escaladacitas y esos monos feos. Este, y. Ah, de la tienda, lo último de la tienda del Dollar Way que compré. Ah, esas escaladacitas, ayer, los, cada año los traen. Pero este año la trajeron en blanco. Entonces, como a mí me gusta mucho pintarla, yo decidí comprarla de blanco. Y, además, que, pues, es la novedad porque es la primera vez que la traen. Y es de, ah, de unicel. Ah, por dentro está, está hueca. Entonces, este, a mí me gusta pintarlas. Y, ah, se me facilita más. Ahora que está, que está en blanco porque siempre, ah, siempre tengo que darle dos capitas del color que la quiera pintar. Y ahora, pues, de esta blanca, pues, está más fácil. Y, ah, yo creo que eso es todo de la tienda del Dollar. Y, ah, solamente conseguí, ah, dos, dos cosas, ah, de la 99 centavos. Estas, ah, estos stickers vienen, ah, cuadritos redonditos y florecitas. Están, están, están bien bonitos. Y, ah, solamente este color tenían. Y tenían, ah, ah, a más, más pequeñas. Las tenían, ah, corazoncitos morados y diamantes azules. Miren, de estos. Pero, ah, no las quise comprar porque, este, ah, no, corazones morados no se me hizo así como que, y corazones azules como que no. Entonces, este, ah, no las quise comprar. Y también me compré esta, miren, ya la, ya la tengo, ah, ya la abrí. Son unas calabacitas. El año pasado compré unas hojitas, por ahí las tengo. Y ahora compré estas calabacitas porque vienen cuatro diferentes. Esta viene, ah, bueno, la naranja. Y luego viene la celeste que está bien, bien de moda. Viene el girasol que también está bien, bien de moda. Entonces, son tres diseños. Tres diseños, pues ya es la, es la misma, ¿verdad? Este, son tres diseños y viene con su listón para ponerla en la puerta, en la chimenea, en la ventana, donde ustedes gusten. Y es un, es un listón. No es, ah, como de plástico, no. Es listón, está, está bien bonito. Y está bien bonito el color. Y todavía no sé dónde lo voy a poner, pero me gustó. Me gustó mucho. Entonces, por eso la, la conseguí. No podía, no podía dejarla, la verdad. Porque traí los, los girasoles bien bonitos. Entonces, este, y trae esta también, que está bien, bien de moda, ese color. Y este, y eso fue todo lo que conseguí en la tienda del dólar, de 99 centavos. Este, pues hay muchas cosas, pero la verdad, no, no, no quise comprar. No quise comprar porque ya creo que yo, yo tengo suficiente. Así es que, más, que conveniente. Entonces, este, pero eso es, eso es todo, amigas, lo que estuvimos comprando. Y la tesilla se durmió. Así es que, se despide de ustedes, amiga, mariposa, la más hermosa. Y te veo muy pronto. Diosito lindo, te cuide, te bendiga. En todo momento, en todo lugar, donde quiera que me estés viendo. Te mando muchos abrazos y muchos besos. Así es que, nos vemos. And see you soon. Bye. Coméntame, coméntame. Si te gustan los videos, pues déjame un corazoncito. O si quieres seguir viendo más videos acerca de esto, déjame una mariposa. Te veo. Bye.